Del rico bien salón, ahí, buen nutricio, con el sucio, Freya, Jordán. Del rico bien salón, ahí, buen nutricio, con el sucio, Freya, Jordán. Del rico bien salón, ahí, buen nutricio, con el sucio, Freya, Jordán. Del rico bien salón, ahí, buen nutricio, con el sucio, Freya, Jordán. Del rico bien salón, ahí, buen nutricio, con el sucio, Freya, Jordán. Buena charapita, dulce como la miel. Marí, buena Marí, el once, el once. La tercera. Para la cristiana. Que se me fa, que se me fa, que se me fa, la cintura, la canera, la cintura, la cintura, la vecita, la vecita, redondita, redondita. Rigo, 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 Rigo. ¿Conocés? Ahí. 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 sopa de si, un caso me he hecho una herida de patasación por otro sol y yo me puse a llorar patasación por otro sol y yo me puse a llorar, patasación por otro sol, si, si, no puedo Mi vida, dígame mi vida, yo me asalto mi vida, te compro mi vida Mi vida, dígame mi vida, cuando te ves feliz, se agarra la voz Emelie, eso, el once Gina Andrea La tabla, José Gómez No me traté de no, no me traté de cañar, sé que te estás a otro y a mí que te estás a la voz Una madre, tengo que sufrir Por poder, no lo puedo ver Un cielo de amor, mi alma te vi Departaste, no me traté de cañar, porque ya no quiero ni nada La vida es así, Dios yo siempre te he Amor, nunca me desviste, tan solo, 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 solo Mi amor, quisieras ver la verdad, que mi corazón, solo para mí Eso, eso, eso Para Beatriz Para Beatriz Para María Para Beatriz 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 Luis Doctor Shakira No sé qué voy a hacer, no olvidarte No sé qué voy a hacer, no olvidarte No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Por querer también No sé de qué voy a hacer ¡Ahí! ¡Puedo subir, sí! Me voy a hacer esta locura Que no nos va a ser la realidad Me voy a hacer esta locura Ya no quiero ser un beso ¿Por qué te conocí? Páταti acera Si dieran gole de cooperative Insofar Por orей Me voy a hacer esta locura ¡Eso! 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 ¡Pásate! ¿Por qué te reconozco sin palma tan casera? Si quiero cantarte bien hasta el sofá Por correr, me voy a parar ¡Allá! ¡Allá! ¡Lafra Mar! ¡Ahí! ¡Marjorie! ¡Julio Roccal! ¡Bichotto! ¡Gatabla!